Todos los que compramos una 360, en este caso es la One X2 de Insta, lo primero que pensamos es en llevarla en nuestro palo selfie y grabarnos a nosotros mismos. Da mucho más juego una cámara de estas. Voy a empezar una serie de vídeos, como os prometí, para ver cómo utilizar esta cámara de la forma más profesional. Después de seis meses de uso, con esta cámara, ya he hecho una serie de siete capítulos en donde es la cámara principal, en lugar de ser la secundaria. No va a ser siempre el caso, pero quise hacer esa prueba. Vamos a ver en esta serie de vídeos cómo usar esta cámara lo más profesionalmente posible. Y empezamos con una pregunta. ¿Se puede simular un dron con esta cámara? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué elementos utilizar? ¿Cómo grabar? ¿Cómo hacer el montaje? Con el último rayo de sol de la tarde vamos a empezar este vídeo. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete! 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 en estos vídeos sobre la insta 360 one x2 vamos a ver cómo como la utilizo yo vamos a empezar por ver cómo utilizar esta cámara como si fuera un drone pero no va a ser mirar qué bonito si nos voy a explicar qué elementos utilizo como grabo las tomas y como monto y vamos a empezar por qué elementos utilizo los elementos son para empezar siempre los palos el fisma podríamos echarle fantasía y atarla una cuerda y tal pero tiene que ser útil tienes tenemos que poder grabar estas cámaras normalmente no hay mucha preparación y es pim pam es te cojo y te grabo entonces lo primero que llevamos el primer palo que llevo yo es este insta 360 que tiene 70 centímetros de longitud y es el básico después tenemos un segundo palo selfie que también va en mi mochila que yo también lo comenté que va siempre con un con un trípode de estos gorila y entonces tenemos aquí un segundo palo selfie que tiene 120 con este ya podemos alejarnos más pero vamos a analizar si esto es suficiente para simular un drone para simular un drone tenemos que ir un paso más y entonces llevo dos tipos de elementos el primero que voy a comentar es este bastón un bastón de senderismo que nos permite a la vez que es bastón es un es un monopié un tipo de monopié porque aquí tenemos y le quitamos todos los elementos de que lo convierten en bastón y entonces tenemos un monopié con un enganche de trípode una rosca trípode estándar arriba y entonces con esto tenemos de nuevo un palo todavía más largo que nos permite nos permite llegar aún más lejos este sería otro elemento y por último llevo cuando quiero hacer una simulación de dron llevo este boom esto es un boom una pértiga que siempre la utilizaba la primera vez que la estoy utilizando con la cámara siempre es una pértiga de sonido es una pértiga para llevar un micrófono de cañón y poder grabar todo lo habréis visto mira voy a dejar un par de escenas de una película que grabamos en el instituto de cine de madrid en el cual esto se usa así y se coloca un micrófono de cañón en la punta y lo que hacemos es mantenerlo fuera de plano pero lo más cerca posible de los actores para grabar el sonido por aquí cogido en estas gomitas va una baba al cable del si va con cable del micrófono y entonces tenemos a los sonidistas que se utilizan esto suelen haber dos siempre y es con lo que se coge el sonido pues esta pértiga que sirve para eso también la he utilizado yo para simular una el dron con esta cámara una vez vemos cómo graba la cámara con cada uno de estos bastones y sus combinaciones sabremos los pros y los contras de cada uno para poder utilizarlos correctamente ya está grabando la cámara vamos a empezar con el palo más cortito y vamos a hacer siempre tres gestos primero será vertical segundo en 45 grados y tercero totalmente horizontal y ahora vamos a poner los dos palos el fish mi consejo poner siempre arriba el palo más largo este es el palo de insta el de 120 es el que está diseñado para bullet time este funciona muy bien este estoy un poco desilusionado es largo aquí es muy fino entonces conviene que la parte más fina que de arriba porque si no va a combar demasiado así todo va a combar la 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 unión de estos dos palos este es el elemento que más utilizo yo porque son los dos palos más fáciles de llevar le quitamos nuestro capuchón y ya tenemos el siguiente aprovecho para deciros que estoy aquí grabando porque detrás de mí justo tenemos una una pista de despegue de parapentes justo ahí arriba en la montaña y entonces irán volando por aquí ya se están recogiendo casi todos porque se va a estar se está haciendo de noche ah 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 la estabilidad aquí es muy peregrina ah bueno lo primero que veáis he hecho una ficha una ficha técnica que os que os pondré a ver como de la página web para que la podáis bajar bueno aquí la iréis viendo ya veremos cómo os hago que podéis descargar o la ya hemos hecho las tomas con todos los elementos y todas las combinaciones posibles y vamos a analizar tres conceptos que nos van a ser útiles para grabar con la 360 como un drone primero la visión del palo que os había comentado segundo la altura o distancia que alcanzamos y por último la estabilidad vamos a poner tres códigos de colores en el rojo es inutilizado para grabar como un drone con este concepto el amarillo es que se puede utilizar con reservas y el verde es que perfecta es perfectamente utilizable entonces vamos a ver primero la altura que conseguimos con el palo de 70 centímetros con el palo final de 70 está inutilizado es decir es el más útil de todos pero para simular un drone no nos vale no nos vale porque porque estamos demasiado cerca es muy difícil sacar un clip de drone con este palo de 70 por lo tanto lo dejamos inutilizado el de 1,20 y el bastón por sí solos que llegamos a 1,20 y a 1,45 ya empieza a ser utilizable en cuanto a altura lo ponemos en amarillo por eso es decir ya con esta altura ya podemos hacer ciertas imágenes que nos pueden simular un drone que luego veremos cómo firmarlas y cómo montarlas con respecto al boom de 2,45 este es el más utilizable sin duda absolutamente tenemos la altura necesaria para poder simular un drone luego todos los demás todos los demás perfectamente utilizar porque vamos a conseguir más altura 1,90, 2,15, 2,65, 3,35 y hasta 4,35 al final por lo tanto en cuanto a altura digamos que lo única que no nos va a valer para manejar para hacerlo como un drone es el palo de 70 solo luego tenemos la visión del palo con el de 1,20 que es un que es un palo oficial de insta pues me lleva una disilusión porque porque incluso utilizando lo solo en el cenital no se ve porque está perfectamente vertical pero cuando ponemos 45 grados o horizontal empezamos a ver siempre el palo y eso que es uno solo sin combinar ni nada y es el oficial se comba un poquito aquí yo le pondría un tiene que mejorar a insta porque el palo de 1,20 por sí solo ya se ve siempre un poquito el palo después tenemos el bastón y el boom que como veis hace un efecto un tanto peculiar que no me disgusta dentro de que ojalá no estuviera pero de todos los efectos que se podamos tener el bastón y el boom hacen un efecto de uso es decir como veis aparece este uso este este como si fuese un uso de una rueca en la mano por lo tanto cuando nos fuimos a nosotros mismos aparece esto esto es fácil de disimular es decir aquí podemos hacer dos cosas borrarlo por software que es complicado trabajoso y casi nadie lo vamos a hacer pero también se puede disimular sencillamente ¿por qué? porque esa forma geométrica es extraña y en la ropa en un coche en un elemento como veréis podemos disimularla perfectamente así todo aparece luego tenemos los dos instas los dos oficiales que es el de 70 más 1,20 que llegamos a 1,90 que en la visión del palo pues tenemos cuando está cenital apenas se ve porque está perfectamente vertical el palo pero yo lo he puesto en amarillo también cuando los combinamos los dos porque se ve se ve en la mano como estáis viendo un trozo de palo lo pongo en amarillo y dice bueno tendría que ser rojo inútil no porque ya vais a ver vais a ver es el que más utilizo yo porque es el más fácil de llevar y vamos a ver videoclips muchos videoclips en el que se combinan los dos y apenas se nota entonces si lo que queremos es una imagen de drone perfecta compraros un drone cuando combinamos el bastón con el palo de 70 pues vemos que desaparece el efecto este de uso y es mucho más usable vemos aquí que el bastón más el 70 más el palo de 70 en cenital va perfectamente y cuando lo ponemos en horizontal o en 45 grados se ve un poco de palo pero ya desaparece esa imagen tan grande del uso entonces hay que tenerlo en cuenta con el 120 se ve más palo cuando lo trabajamos en 45 grados y perfectamente en cenital y con la combinación de ambos prácticamente no es usable aquí lo tenemos no es usable para nada el bastón más los dos palos porque ya se ve en exceso y va a ser muy difícil de disimular o incluso de borrar por software y con el boom pasa una cosa similar el efecto de uso desaparece puede funcionar perfectamente en cenital con el listas 70 y el 120 en ambos dos puede funcionar perfectamente tenemos amarillo con el de 70 y como veis yo creo personalmente que no es usable ni con el de 120 ni con el de ni con la combinación de ambos porque aparece muchísimo palo entonces con esto ya hemos analizado la altura y la visión del palo la visión del palo es muy importante no en absoluto solo es importante cuando nos estemos grabando a nosotros mismos pero habrá muchos planos la mayoría de los planos que os voy a enseñar a hacer es grabando a otras personas grabando paisajes grabando haciendo seguimientos y entonces aquí nos va a dar exactamente igual si se ve el palo no se ve porque no estaremos grabando nosotros mismos estaremos grabando hacia otro lado vamos al último elemento el más rápido que es la estabilidad como habéis visto había veces que aquello se movía incluso da miedo de que se te parta y perder la cámara vamos a ver la estabilidad cuando estamos analizando elementos solos es decir los dos palos solos el bastón y el boom son perfectamente estables es súper estable yo diría que el menos estable quizás sea el de 120 el palo oficial de insta de 120 con el boom vas a ir súper estable con el bastón súper estable con el de 70 el problema es que no alcanzamos la altura como hemos dicho luego con los dos palos de insta unidos uno a otro tenemos una estabilidad aceptable pero yo andaría con cuidado como os he dicho luego el bastón más el palo de 70 y el boom más es el palo de 70 súper estables funciona perfectamente y no usable lo importante no usable por estabilidad y porque podemos quedarnos sin cámara el bastón con los dos palos de de insta y el boom con los dos palos de insta cuando es cenital podemos arriesgarnos pero si no yo lo he utilizado y no pienso volver a utilizarlo bueno pues entonces como conclusión que estáis viendo ahora mismo pues la mejor forma el palo de insta vamos a tacharlo el de 70 solo no funciona como boom esto no nos va a funcionar porque no tenemos altura y si no tenemos altura todo lo demás para funcionar como drone no nos vale te diría que el palo de 120 yo lo que haría sería utilizar a menudo este no tenemos zona roja y va a funcionar y es fácil de transportar lo llevamos siempre encima y podremos hacerlo vamos a ver unos ejemplos en los próximos vídeos y luego tendría este es un elemento el boom más el 70 es un elemento que yo te diría cuando vayáis a grabar el boom no es fácil de llevar es un gran palo cuando vayas a grabar como un drone utilizar este sistema y luego el bastón también el bastón con el de 70 o con el de 120 siempre es mejor un drone pero con esto podemos conseguir efectos como vais a ver fabulosos pero es importante saber conocer los elementos cómo realizar las tomas que lo vamos a ver en el próximo vídeo y después cómo montarlo para que sea lo más similar a un drone venga nos vemos en el próximo vídeo de cómo hacer las tomas hasta luego y además y además de qué entregar no nos vemos en el próximo vídeo